Veo un Chile que está emergiendo de muchos años de despolitización, en donde el tejido social fue quebrado a sangre y fuego durante los 70 y 80 y mantenido separado de manera intencional durante los gobiernos de la concertación y que esa fractura social ha ido poco a poco haciéndose evidente, pero además ha habido una emergencia de la asociatividad, ya no desde una perspectiva solo corporativista, solo de defensa de intereses particulares, sino cada vez más con una visión global. Ahora ese proceso creo que todavía es muy incipiente, pero poco a poco uno ve cómo se van articulando en diferentes áreas, en particular en la lucha por los derechos, en diferentes fuerzas sociales que antes no tenían expresión. Todavía están en el nivel de expresión de movimientos sociales, pero poco a poco yo creo que se va dando el salto hacia la expresión política propiamente tal. Chile es un país profundamente centralista en donde el nivel de peso que tiene la capital frente a las regiones es abismante, asfixiante, y eso ha permeado también la forma en cómo concebimos y construimos al país. Y creo que en los últimos años también ha habido, de manera paralela a esta lucha pergente por los derechos, una demanda por mayor poder local. En la historia de Chile, no solo en la historia de Chile, en la historia del mundo generalmente los márgenes de lo que es posible los marca una élite. Y en Chile la élite es particularmente endogámica. Hemos ido pasando desde la política, en la medida de lo posible, de Elwin y toda la transición, a la utopía de, yo prefiero hablar de lo imposible porque lo posible sea demasiado de silvio, a una actitud más política y más confrontacional de que, viejo lo posible, no lo definen ustedes, solo es encerrado en estos pasillos, sino que también es una construcción social. Una de las principales estrategias, creo yo, de la actual política en Chile es tomar todos estos conflictos, despolitizarlos y, entre comillas, tecnificarlos. Como todavía todo este movimentismo no tiene expresión política propiamente tal, tiene un techo muy chico. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos quienes apostamos a transformaciones estructurales en la sociedad chilena. A mí se me ha complejizado un poco la definición de qué es la élite, porque la élite muchas veces se asocia con riqueza, pero la élite tiene formas de reproducción que van mucho más allá de la plata. Tiene que ver con dominación cultural, con hegemonía cultural, con la manera en que se construye la historia. Y además muchas veces, por otro lado, los procesos de cambio son impulsados también por élite. La connotación de la palabra política está muy marcada por lo que ha sido el proceso de despolitización de la sociedad chilena. Y por lo tanto, los políticos se asocian mucho a figuras individuales o a términos como corrupción, mentira, robo, que yo creo que tiene algo de injusto, pero entiendo el motivo de por qué ese nivel de desprestigio. Ahora, yo creo que los políticos mucho más allá de eso, que la política no es patrimonio exclusivo del Congreso, de la moneda o de los salones empresariales, sino que en los sindicatos hoy día se está haciendo política, en las federaciones estudiantiles, sin lugar a dudas, se está haciendo política, en las poblaciones se está empezando a hacer política. Y yo, con orgullo, digo, nosotros estamos haciendo política y queremos reivindicar la forma de hacer política, no la forma de ir fondo. Y por lo tanto, eso entra en una abierta disputa con quienes tienen esta comprensión aislada, como una suerte de burbuja intocable de la política en los espacios institucionales o extrainstitucionales que son dominados por los poderes fácticos, como la iglesia o el empresariado. Me imagino a un Chile mucho más integrado en el mundo, yo creo que Chile, más allá de lo económico, es un país profundamente autista, en particular con la región, con América Latina, hay una suerte de desprecio hacia los latinoamericanos, incluso hacia los orígenes propios. Me imagino a un país en donde las regiones tengan mucho más peso, en donde las fronteras se vayan debilitando cada vez más. Y al final del día, un país en donde lo colaborativo se valore más que la competencia, que lo colectivo, los proyectos colectivos valgan o se valoren también más que el individualismo recalcitrante que tenemos hoy día en nuestro país, en donde las ciudades sean más integradas, yo me imagino un país mucho más integrado. Ahora, todo esto no es solamente como imaginación, sino que requiere de acción política para que sea posible. Y por eso hoy día en nuestro caso estamos en el Parlamento. Gracias por ver el video.